Grupo de Oro Presenta Bueno pues en primer lugar felicitar a Cuadratin porque con esto demuestra que no está estático, que va evolucionando y que se va poniendo acorde a las necesidades de los usuarios. Con esto nos facilita mucho a quienes consultamos continuamente este tipo de medios y pues además con las entrevistas deja con más fiaciente las declaraciones y los hechos que están sucediendo. Bueno yo creo que es un excepcional esfuerzo que están haciendo por poder actualizarse, estar al día y me parece que esta agencia está destinada a ser una de las mejores que existan en el país. Muchas felicidades y muy buena suerte. Bueno nos sorprende como nos sorprendió el primer formato de noticias que ya nos dijo Paco que era noticias para las noticias y me parece muy fresco, muy dinámico y espero que siga siendo una ventana para Michoacán.